El jueves se definirán a los primeros implicados en la fuga de Joaquín Guzmán Loera a partir de las declaraciones de los 22 empleados del penal del altiplano que permanecen retenidos por el Ministerio Público Federal. Entre las personas que siguen rindiendo su testimonio están el exdirector precisamente del penal, Valentín Cárdenas Lerma, su primer círculo de colaboradores, custodios de los pasillos asignados a la vigilancia del capo, la doctora que suministró medicamento y los encargados del monitoreo de las imágenes del circuito de videovigilancia del penal. También permanece declarando Calixto Estrada Castillo, quien presuntamente es el dueño del predio y que fue vendido al grupo que llegó a construir las instalaciones para cubrir la salida del túnel por donde escapó el Chapo Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias!